Hoy es el tercer encuentro con todos los chicos, así que estamos ajustando el temario. En el día de hoy terminamos todo lo que son las normativas de todas las vacunas del calendario nacional de vacunación y también hablamos aspectos de vigilancia epidemiológica, de cómo pensar en la sospecha de un caso sospechoso, de poder actuar rápidamente, de tener un sistema de vigilancia que sea oportuno, que sea sensible para detectar los casos bajo sospecha y cómo podemos nosotros con la vacunación poder realizar acciones de bloqueo para impedir el inicio o la formación de casos secundarios de esa patología. Así que contentos porque desde el primer encuentro y ya hoy con el tercero, siempre la misma cantidad de chicos, nadie se bajó, así que se ve que están tentados por el temario. Eso a nosotros también nos da mucha satisfacción de poder ver que siempre la sala está llena y los chicos participan, cuentan sus experiencias y la verdad que se hace un ida y vuelta bastante importante. Hoy también en uno de los temarios es el programa antirrábicos que es tan importante, por eso me acompaña el doctor José Capurro, que es el referente del programa antirrábico y también todo lo que tiene que ver con las enfermedades zoonóticas y vectoriales. ¿Qué es lo más importante que la gente debe saber con respecto a las vacunas antirrábicos? Bueno, estamos entrenando a las profesionales de la salud para saber cómo dirigirse o cómo actuar ante los distintos casos de un tema tan sensible como es la rabia. Así que, bueno, lo fundamental es hacer las labores de prevención, tener en cuenta que todos los animales se deben vacunar, todos los animales, gatos y perros se deben vacunar. Y bueno, y ante el caso de una mordida, consultar a su centro antirrábico correspondiente para tomar las acciones necesarias. Dentro de una tenencia responsable, como hablamos habitualmente de los animales, la responsabilidad también está en brindarles las vacunas. Exactamente, esa es la responsabilidad. Recuerden que la vacuna antirrábica en los perros y en los gatos es la única vacuna obligatoria para los propietarios. Y también tener en cuenta que los profesionales actuantes son responsables de las observaciones antirrábicas. Así que hay que tener mucho en cuenta eso porque ante un caso hay que tomar acciones y las acciones también hay que respaldarlas con un profesional. ¿Cómo lo ha tratado el alumnado aquí con los profesionales o los enfermeros? Estamos por comenzar, así que vamos ahora a conocerlos y vamos a comenzar con el curso. Creo que es un tema muy interesante y siempre da que hablar y da discusiones. Por eso lo tomamos a última hora de la mañana porque después terminamos en preguntas y charlas. ¿Cuál es la principal discusión que se da en estos casos? Los perros sueltos, los perros de la calle, las observaciones, esas cosas. Y ahora muchas preguntas sobre los murciélagos también. Murciélagos que también se ha puesto un poco de moda, ¿no? No es que estén de moda, siempre hubo. Lo que pasa es que ahora hay una mayor vigilancia, entonces hay una mayor aparición de murciélagos positivos, entonces eso sensibiliza a la población. Pero estamos dentro de la media de murciélagos positivos que siempre se encuentran. Bueno, los chicos tienen que prestar atención porque después se viene el examen final donde habrá que aprobar, ¿no? Estábamos justo analizando la fecha tentativa, que creo que va a ser el 10 de mayo, que creo que es viernes. Hablaba en voz baja y uno de los chicos me escuchaba y se asombraba que ya viene la fecha. El tiempo pasa rápido y desde que iniciamos ahora estamos ya casi pensando en el examen. Pero bueno, esto tiene que tener un marco, además del marco teórico del aprendizaje, la parte didáctica tiene una normativa. Yo a los chicos les dije que esto es una responsabilidad, venir, participar, cumplir el horario, tener asistencia perfecta y también, por supuesto, dar un examen para poder justificar que uno en realidad vino no solo a escuchar y aprender, sino también eso en una evaluación también se pone de manifiesto.